Hola, ¿qué tal Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, Rafa, ¿qué tal? Estás deseando ya estar en Jerez, ¿verdad Guadal? Deseando y ahora viendo todo esto me está, digo, quiero estar ahí ya viendo todo. La semana que viene ponemos tu vídeo lo primero. Sí. En Jerez un punto de encuentro, un punto también de alegría colectiva, ¿no? Sobre todo del baile, del baile flamenco. Sí, del baile y de cualquier rincón, que estás allí tomándote algo y se bailan por bulerías, que es una maravilla. Guadal, mira, esta es la portada, bueno, Guadalupe Torres presenta su espectáculo Los colores de Magdalena el día 13 jueves, creo que en la sala compañía, ¿verdad? Sí, a las seis y media. A las seis y media. Y Alejandro, dinos un poquito, presentanos a Guadalupe. Bueno, vamos a dar los detallitos. Titulada en danza española y flamenco por el Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, ha pasado por la compañía andaluza de danza en Sevilla, con la compañía de María Pagés, de Manuel Liñán o, por ejemplo, la de Marco Flores. En solitario lleva ya cuatro espectáculos, destacando Acuérdate cuando entonces y Roble. Y ahora presenta Los colores de Magdalena este próximo 13 de mayo en el Festival de Jerez. Con este bonito cartel, esta fotografía maravillosa de Guadalupe o de Magdalena. ¿Quién es Magdalena? ¿Se puede saber? ¿Conviene desempeñarlo o no? Bueno, al final Magdalena pueden ser muchas personas o muchas emociones. Sí que está inspirado en un personaje muy, muy, muy conocido, pero sí que Magdalena quizás es un hombre que no se conoce. Y al final Magdalena es el hilo conductor para esa inspiración, pero es una reflexión entre la vida y la muerte, entre la oscuridad y los colores, entre, bueno, un poco los polos opuestos de la vida, que son totalmente complementarios y necesarios, ¿no? También, entonces, bueno, sí que está inspirado en ese diario de esta artista muy, muy, muy conocida, pero que es su parte, digamos, más íntima, más tierna, más vulnerable, más un poco inocente, ¿no? Pero entonces mejor nos quedamos ahí, que la gente lo descubra. Sí, 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 porque bueno, ya te digo, o sea, no está basado en ese personaje, por eso no he querido darle la importancia, porque no se habla del personaje tal cual, ni de su vida, que todos conocemos ni nada, sino que es otra parte más, bueno, más en la otra parte, ¿no? A lo mejor no se conoce, pero que realmente podemos ser cualquiera, ¿no? Es la inspiración lo que me ha llevado ahí, ¿no? A esos colores, a cómo los define los colores, bueno, a cómo nos inspiran a todos los colores y nos definen muchísimo, yo creo. ¿Cómo descubriste este diario y cómo piensas que puede servir para hilar un espectáculo? Pues bueno, yo descubro este diario por mi admiración por esta artista, en todos los sentidos, de vida, de arte, de todo, y bueno, había leído mucho sobre ella siempre, pero este diario me pareció otra historia, ¿no? Esa parte de quizá que no se conocía tanto, mucho dibujo, ¿no? Mucha ilustración de que parece, bueno, parece como de una niña, ¿no? Entonces me pareció, pues eso, muy tierno y que había mucho universo ahí, ¿no? Donde, de hecho, bueno, me he inspirado en ciertas partes porque, bueno, hay un universo lleno de cosas para contar, pero bueno, hemos utilizado también el audiovisual, con esas imágenes le hemos intentado dar vida a esas imágenes, que ha sido un trabajo muy, muy bonito, la verdad, y es una parte yo creo que también define mucho el espectáculo y ese universo, ¿no? Que en este caso está inspirado en ella, pero puede ser de cualquiera. Mira, vamos a ponerte ahora el teaser, ¿vale? Lo voy a buscar en YouTube, que me lo mandaste, vamos a prepararlo, a ver, lo tengo aquí. ¡Qué mistería maravillosa! Qué bueno, que es bastante bonito, duró un minuto, vamos a ponerlo, espérate, lo vamos a poner aquí contigo para que se vea bien y luego nos cuentas un poquito más. ¡Gracias! 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 Ahí están, los colores de Magdalena. Magdalena. A ver si... Por ahí hay alguna pista. Alguna pista, ¿no? Podemos ver ahí. A mí yo ya creo que he adivinado, pero no voy a... no quiero desvelarlo. El viernes en TheFlamenco.com, Tamara Pastoral nos lo desvela. Sí, además, ese vídeo, bueno, se hizo en un sitio que, bueno, define mucho también, ¿no? Lo que yo quería mostrar en este espectáculo. De hecho, es una floristería que conoceréis al lado de la Plaza Santa Ana, en Madrid, que se llama El Jardín del Ángel y me parece un sitio maravilloso, con un encanto ahí en pleno centro. Y siempre me ha gustado mucho ese lugar. De hecho, cuando lo cerraron, cuando la pandemia y demás, me dio mucha pena. Acabo de grabar este vídeo. Y ahora han abierto de nuevo. Y, bueno, sigue siendo una floristería, cosa que, bueno, ahora mismo, pues, no sé, bueno. El universo de las flores está mucho en Magdalena. Y, bueno, al final, ¿no? El color, las flores, esa vida, ¿no? Algo tan vivo y tan simple, pero tan vivo. Los colores, evidentemente, cuando Magdalena lo escribió en su diario, le dio su significado, ¿no? Tú te los has hecho tuyos para llevártelo un poco al terreno flamenco y montar escenas, digamos, de cada color, ¿no? Cuéntame un poquito esas escenas, ¿no? Cómo encajas los diferentes palos a las escenas que te inspiran esos colores de Magdalena. Pues, bueno, cuando veo esa paleta de colores, ¿no? Que me parece, además, la definición muy, bueno, muy particular, ¿no? Que hace. Intento llevármelo, pues, eso, ¿no? A cómo vería yo esos colores a través de los palos, ¿no? A través de mi lenguaje flamenco. Y, bueno, intento darle el sentido a cada color, ¿no? Por ejemplo, el color del café o el olor del café, al final la tierra, ¿no? Que para mí es como algo muy tierra. Es la serrana, por ejemplo. El negro es la petenera, pero ella lo define como que no hay nada negro, ¿no? Realmente nada es negro. Entonces, bueno, la petenera también tiene ahí su doble sentido. El azul es la bulería. Ella habla de la pureza, del amor. Me parece, bueno, es que la bulería al final es eso, ¿no? Es la alegría. Hacemos también Mariana, que es el amarillo. La locura, parte del sol y de la alegría también. El solferino, que, bueno, para nosotros es el color serial. Como yo digo, el bugambilla, ¿no? No sé si se dice exactamente así. Bueno, en Malagas. Ella habla del más antiguo, ¿no? Y para mí, por ejemplo, pensar en el más antiguo, pues me viene una caña, ¿no? La caña, el polo, todo ese tipo de... Luego, claro, dándole nuestra, bueno, mi visión y tratando también, pues, la canción. Hay un guiño, ¿no? A la canción mexicana, algo de folclore. Hablando de, claro, hay conexión en México con el flamenco. Me suena, no recuerdo, pues yo que sé, todos estos corridos por bulerías que hacía Dolores de Córdoba y, bueno, y otros artistas que hicieron de ese repertorio lo aflamencaron, digamos. Sí, sí, hay un guiño a eso. Y, bueno, pues a la canción, ¿no? Que, bueno, la hemos intentado hacer nuestra... No hemos intentado, no hemos querido hacer una versión, ¿no? Sino hacer nuestro propio lenguaje a través de eso y cómo lo vemos, ¿no? Cómo lo haría yo. De hecho, bueno, el primer trabajo de mesa fue un poco eso, ¿no? Buscar esas canciones, ¿no? O esas letras que quería tratar y convertirlas o, bueno, llevarlas a cocinarlas para que fuesen realmente de mi identidad en ese caso, ¿no? Que no me sintiese haciendo algo que no sentía. Y cuéntame un poquito, este espectáculo ya estuvo en residencia, bueno, se creó hace dos años, creo, ¿no? Lo creaste en residencia, creo que en el Teatro Flamenco Madrid. Y, pero ha cambiado mucho desde la creación porque habéis tenido ahí este año y medio de pandemia que ha sido absolutamente un desastre y teníais ya todo el espectáculo para lanzarlo. Y, bueno, ahora en Jerez, pues es una buena oportunidad para ello, pero ¿ha cambiado mucho? ¿Ha madurado bastante o cómo? Cuéntanos. Bueno, yo creo que ha madurado la vida, ¿no? En todos. Sí, este espectáculo, bueno, se empezó a cocinar allí en la residencia, como bien dices, Rafa, que, bueno, estuviste por allí. En el Teatro Flamenco Madrid, que en ese entonces estaba a cargo Ángel Rojas. Y la verdad que fue una semana muy chula, ¿no? Donde empezó un poco a mostrarse, ¿no? Esta magdalena. Realmente yo siento que ahora es cuando nace este espectáculo, pues bueno, pues como bien dices, ha pasado mucho tiempo. Ha pasado una pandemia por medio, pues fue justo antes y entonces, bueno, pues quizá cuando a lo mejor iba a arrancar el espectáculo, pues se quedó ahí como guardadito. Pero yo siento que ahora es cuando tienen más cosas que contar este espectáculo. No sé si quizá también por todo el proceso que hemos sufrido todos, tanto personal como profesional. Pero siento que ahora hay mucho más que aportar a este espectáculo y por eso la verdad que me da mucha alegría poder mostrarlo ahora porque creo que va a aportar más cosas, ¿no? Y yo le puedo aportar también a lo mejor otra madurez, otra visión, no sé. Mira, yo sí estuve allí. No sé si... Vamos a un poquito de los ensayos, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Luego, evidentemente, a mí la escenografía que había, no sé si habrá cambiado mucho, me encantó, me encantó. Así que vamos a poner, espera, voy a poner aquí un poquito. No completamente, o sea que no lo vamos a poner completo, ni mucho menos. Solamente quiero que esté ahí de fondo y vamos hablando un poquito de ello. Fíjate, estos son ensayos, ¿eh? Por eso sales ahí con tus soleares tan... Me encanta esa camiseta. Evidentemente no es lo mismo los ensayos que... También hice un vídeo de la presentación, pero prefiero eso mantenerlo. Hablanos, a ver, con lo... Hablanos de los... A ver, voy a bajar un poquito. La Mariana, la Mariana. Los artistas, ¿qué artistas llevas en el espectáculo? Pues mira, me van a acompañar a la percusión Javier Rabadán. En el cante está Roberto Lorente, que además, bueno, es un cantador maravilloso. Me encanta. Y tiene, sin yo saberlo, al final como que tenía mucha conexión con lo que yo he querido contar en el espectáculo, ¿no? Yo lo conozco hace mucho, pero bueno, luego al final había más conexión con lo que hablaba, ¿no? El tema de la canción mexicana, de todo este folclore, la verdad que creo que está en un punto muy acertado, ¿no? En este espectáculo. Y bueno, y luego la guitarra y la música. Está a cargo de Francisco Vinuesa, que como bien sabes ya me viene acompañando de un tiempo atrás. También en Roble hizo la composición musical y bueno, para mí es la verdad un compañero con el cual hablamos el mismo lenguaje, vamos al mismo lugar. Entonces, bueno, pues al final todo ese universo que yo tenía y todo, era un espectáculo que se salía un poco a lo mejor de lo que yo había, bueno, no sé si de la zona de confort, ¿no? Pero más o menos de lo que había hecho hasta ahora y era ir a otro sitio un poquito y contar, sobre todo al contarlo de otra manera. Y la verdad que estoy muy contenta de, bueno, la música a mí me parece preciosa, de este espectáculo. En la música creo que has seleccionado también una composición de un músico israelita, de Dan Ben-Lior. Sí, de Dan Ben-Lior. Lo que pasa que, por ejemplo, eso es un cambio que antes empezaba con ese tema y ahora, bueno, ese tema va a ser la entrada para que la gente se sitúe en dónde queremos ir. Sí, pero antes bailaba ese tema, ahora no. O sea, hay algunos cambios, pero bueno, ese tema es una maravilla, que además se llama El funeral de la nube, me parece precioso el título. Y igual, es un poco sin tener nada que ver con esta creación, pero cuando lo escuché me parecía que iba totalmente al mismo universo, ¿no? Este que estábamos contando. Y por eso quise usarlo. Guadalupe, que mucha suerte para el jueves, el estreno del Festival de Jerez, que seguro que funciona muy bien y que los colores de Magdalena, además de los que lo puedan disfrutar en directo en Jerez, se pueda disfrutar luego en muchos otros teatros. Ojalá. Pues muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí apoyando y... Y lo que disfrutamos con vosotros, ¿sí? Totalmente. Muchísimas gracias. Allí nos veremos. Allí nos veremos. Allí nos veremos. Gracias, Guadalupe. Gracias, un saludo. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, chao.